¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aplausos a la Reina del Cielo, a nuestra Madre Os colique agradecido delante de la presencia de Dios, amén Dios que van a bendecir a la familia, que van a seguir adelante en la presencia del Señor Que van a cantar en esta hora para Cristo Jesús Y esta alabanza con todo nuestro corazón para el Rey de Reyes y Señor de Señores Para animar a la familia, este canto nos dice Miles de penas, vengan luchas, vengan pruebas Dios está en medio de nosotros y nunca nos deja sol Aplausos a la Iglesia Católica, que es santa en verdad Y le cantamos al Señor con todo el corazón para animar a esta familia Saludando siempre a los que nos visualizan Porque Dios es santa y maravilloso Aunque a mí vengan, a mí me es de pena Aunque a mí vengan, muchas desvestades Aunque a mí vengan, a mí vengan, muchas desventivas Levanten guerra En la guerra ya no de su punto Cuando el cielo guía no de más juvia Yo pido y he confiado en ti, porque Dios siempre estará conmigo Gracias no me dejará De tu amor me abandonará Dios que está conmigo, yo a nada temeré Si Dios que está conmigo, en su nombre venceré Ningún mal me dañará Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá llegar a disfrutar la gloria de Dios? Solamente los valientes Aunque a mí vengan libres de pena Aunque a mí vengan solas de pena Aunque a mí me quedan sin boca a mi alrededor, me van de quedar Aunque a mí me quedan sin boca a mi alrededor, me van de quedar Aunque a mí me quedan sin boca a mi alrededor, me van de quedar Conmigo No, sin gracia no me dejara 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 Si Dios que está conmigo, en su nombre venceré Y ningún mal me dañará Mucho ánimo a la familia Dios está con nosotros Adorarte y adorarte Porque solo recano el destino Y alabar por la adoración ¡Oh bendito Dios! ¡Fuerte los aplausos a Cristo Jesús! Venga lo que venga Pase lo que pase Dios siempre está a nuestro lado Amén Esta alabanza a petición de la familia Lo hemos grabado en nuestra primera producción Y ha sido pues de mucha bendición Para muchos hermanos Y hay veces pues Pasamos por situaciones difíciles Pero si usted sabe que la vida Está en las manos de Dios No importa lo que sufres Porque sabes que hay una recompensa Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios 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 Y aunque venga lucha Aunque venga prueba Permanece firme Ante la presencia de Dios Y le cantamos a Él Con todo el corazón Porque Él vive Y permanece para siempre Oh Señor Oh Señor Te adoramos Música Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él ¿Dónde mereces tú? A las pruebas y luces Porque has prometido Señor Que siempre tú estás conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor A las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Que siempre tú estás conmigo Música Y aunque ven las tormentas y luchas En mi vida hoy estaré Y aunque ven las tormentas y luchas En mi vida hoy estaré Yo no temeré Porque siempre tú estás conmigo Y al instante La tierra está confiada en Cristo Y a su nombre No le temas a las luchas y pruebas Que hay un Dios Que hay un Dios que va siempre a tu lado O te adoramos amado Te bendecimos Cristo Porque te permaneces fiel Tu promesa Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor A las pruebas y luchas A las pruebas y luchas A las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Que siempre tú estás conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él Mi vida está confiada en Él No temeré Señor A las pruebas y luchas A las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Que siempre tú estás conmigo Y aunque venga tormenta y lucha Que en mi barga hay estupor Y aunque venga tormenta y lucha Y aunque venga tormenta y lucha Que en mi barguía hay estupor Y no temeré Señor Que siempre tú estás conmigo Y a distancia La gente está hasta donde tú le pido a ti ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloriosión? ¿Cuánto dicen gloriosión? ¿Cuánto dicen gloriosión? ¿Cuánto dicen gloriosión? ¡Gracias! Esta alabanza para la mujer más preciosa, más bella como el sol y dice Salve, salve, cantaba María ¿Quién más pura que tú? Solo Dios Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios Alguien dice a mí Y le cantamos a la reina del cielo con todo nuestro corazón Porque nuestra madre es la reina que siempre está a nuestro lado Una madre nunca deja solo a sus hijos y María siempre está intercediendo por nosotros Y le cantamos a nuestra madre con todo el corazón Yo quiero cantarte Madre Santa Te fuiste la primera que viste Y en el mensaje tanto que te da Y en el mensaje tanto que cantaba María ¿Quién más pura que tú? Solo Dios Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios Una vez más Una vez más, tú sé que lo sabes, ¿hay católicos en este lugar? ¿O no hay católicos? Ah, yo no los escucho, ay, a ver Salve, cantaba Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios Solo Dios Solo Dios Corre, es que luz que te inunda Los arcángeles besan tus pies Las estrellas tu frente circulan Y hasta Dios complacido de fe Y con Jesús y María Y con Jesús y María Con Jesús y María Toda esa alegría, mi hermano Cantaba María Porque esta llena de gracia Cantaba la reina del cielo Porque ella encontró la gracia delante de Dios Salve, salve, cantaba Salve, salve, cantaba A María Y más pura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios Música De torres de luz que te inunda Los arcángeles besan tus pies Las estrellas tu frente circulan Y hasta Dios complacido de fe Salve, salve Una vez más Yo quiero escucharlo a usted Salve, salve Ay Dios mío, yo creo que no comieron los que están aquí Colegio Nani que nos ama y que nos ama de verdad Pero muchos católicos no valoran a la Virgen María Y este es un canto que lo cantamos siempre en el rezo Y que tristeza que no lo sepa Y vamos, una vez más Salve, salve, cantaba Y más pura que tú Y en el cielo una voz Más que tú Ay Dios mío, no aman a la Virgen María los de todo, que tristeza Y lo cantamos con todo el corazón diciendo Y lo cantamos con todo el corazón diciendo Salve, salve, cantaba María Y en más pura que tú Solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú Solo Dios, solo Dios Y a su nombre Y a su nombre Saludemos siempre a María Santísima hermanos Como católicos tenemos que tener identidad de nuestra madre la Virgen María A veces yo siempre lo he dicho, lo hemos predicado en diferentes lugares Que tristeza, sabemos más cantos de otro lugar Pero nuestros cantos no los cantamos Y que tristeza, y somos católicos o no Somos católicos O de repente, no hermana, es quien de la renovación Y quien dice que la renovación no es católica Tenemos que ser más católicos que nunca, amén Amén, el tiempo con nuestra hermana, amén